Radio Squad presenta el show radial de mayor audiencia en el país, un show donde aprenderás a resolver las dudas y problemas que aquejan a la mayoría de la gente que habita en este planeta y para este fin contamos con la experiencia hecha voz, Don Medorio Bartolomé Costa Roja y a su lado el experimentado piloto de la vida y testigo de la historia con más de cuatro décadas de tropiezos y triunfos, el señor Sergio Mejorado. A partir de este momento serás bañado por la sabiduría y consejos de este par de piezas arqueológicas con vida. Este es el show de Don Medorio. El show con más huevos. Muy buenas tardes señoras y señores, señores y señoras, ¿Cómo están? Hoy un placer estar con ustedes de nueva cuenta aquí a través de Radio Squad, la radio independiente transmitiendo en vivo desde San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Y el día de hoy este nos acompaña este gran mentor, el señor Sergio Mejorado, que viene precisamente a bañarnos con su experiencia sabiduría y sobre todo con esas cosas que tiene metidas en la cabeza, que nos dará a despejar para resolver esos problemas que se nos presentan en la vida día a día. Mucha, mucho ruido. Me quedo ruido y buenas tardes. Yo levantando, lo estoy levantando con madre para después dejarlo caer, me voy a hacer con madre, hacerlo caca. Ya sabía, ya sabía para dónde ibas. Señores, buenas noches, bienvenidos hoy al show de Don Medorio, el show con más wewis. Ahora no hay que gritar, el señor, el señor este, le están haciendo la una, ¿Cómo se le llama cuando ya casi no puede hacer pipí? Chequeo de próstata. Sí, le están haciendo el chequeo de la próstata y creo que le gustó, se quedó un ratito más ahí con el. Se va a reportar ahí un rato. Y este, se está divirtiendo, que es lo más importante, fue lo que nos mandó decir un mensajito que estaba muy muy divertido. Soy Don Medorio, que está ya con el doctor, comunícate ocho uno veinticinco nueve siete cero seis veinticuatro. Ya se dieron cuenta, el día de hoy tenemos los chequeo consejos de aquí hasta las nueve de la noche. La verdad, estamos contentos, vamos a recibir sus llamadas, sus WhatsApp, el número telefónico, en continuación se los da aquí el señor Checo Mejorado. Otra vez ocho uno veinticinco nueve siete cero seis veinticuatro. Y ahí está, ahora sí alertas porque la sabiduría empieza a emanar de este ser de color negro que viene el día de hoy. Digo, pero no eres negro, güey, pero ni soy racista, pero vienes vestido de negro. Vestido de negro, así es, mi querido. Rubéstor Flores, gracias por estar aquí conmigo. No, hombre, un placer, casi sexual. Cubriendo a Don Medorio. Es casi un orgasmo, déjame te digo. Bueno, ¿Quién habla? Buenas noches, Don Medorio, soy Brian Cervantes de Guadalajara. O sea, chinga, estamos diciendo que Don Medorio no venga. ¿Cómo está Don Medorio? Que fue con el protólogo y lo primero que dice. Buenas noches, ¿Cómo está? ¿Cómo está Don Medorio? Bien, ¿Y tú? Hola, Sergio. Bien, también, gracias. Oiga, Don Medorio, una consulta. Ah, ¿Cómo está Don Medorio, carnal? Oiga, este, no sé si sabe que va a haber una nueva película de Avengers Infinity War. ¿Cómo cree que esté? Muy buena. Vela, a ver. ¿Muy buena? Sí. No, sí se ve, ¿no? Se ve que va a estar buena. Ok. Y bueno, última consulta, ¿Cómo me puedo quitar el chorro rápido? Porque todo el día he traído. Pues bañate, compadre, se te cae solito con el agua. ¿El qué, hijo? El churro. ¿El churro? El chorro. Ah, el chorro. Ajá. Eh, con un mango. ¿Con un mango? De hacha. De talache, güey. Ay, güey, muchas gracias. Ándale, adiós. Este anda perdido, güey. No, no está bien. No está conectado. No, no está ubicado, o sea, ¿Cómo va a estar la película? Pues ve el tráiler, güey. O sea, si te gustan las que pasaron, pues va a estar buena también. Si no, no, no le vas a entender prácticamente. Bueno, ¿Quién habla? Bueno, bueno. ¿Sí? Bueno, bueno, bueno. Hola, ¿Cómo estás? Rubi, buenas tardes. Deco, buenas tardes. ¿Qué onda, Carl? ¿Quién habla? Este, Eduardo de Puebla. ¿Qué onda, Lolo? Chulada. Este, pues aquí pidiéndoles un consejo. Adelante. Este, bueno, yo embarqué hace como un mes, como veinte días más o menos, para pedir un consejo sobre una chica que vivía lejos de Puebla. ¿Dónde vive? Eh, bueno, bueno, ¿se escucha? Sí, se escucha. ¿Dónde vive? Eh, vive en Puebla. ¿Y tú también, no? Eh, pues es que éramos amigos, pero, pues, prácticamente nos estamos de hablar. Entonces, eh, ahorita yo, me llevaba yo con una chica que iba en el mismo salón de conmigo en la prepa. Entonces, eh, ella ya se juntó, ya tiene una hija, pero, pues, ahorita me está dando entrada. Y, pues, cuando antes de que se juntara y tuviera tu hija, pues, pues, nos queríamos mucho. Entonces, quisiera yo saber, eh, ¿qué me aconsejan? ¿Darle entrada también, aunque esté casada o qué hacer? Ay, güey. Está complicada la cosa ahí. Pues, ¿qué te podemos decir, carnal? Eh, yo creo que ahí está, si está con una persona y tiene una hija de esa persona y se juntó y te da entrada, pues, ¿qué va a pasar después que se aburra de ti? Pues, es que... Sí, se le cortó, se le acabó el saldo, ¿qué? A ver, chécate para irle a depositar unos veinte pasos al, al Oxo, Luis. Ah, sentimiento, está tan... Bueno, ¿quién habla? Buenas noches. Buenas noches, Checo. Sí, Rubi. ¿Eh? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches, ya. ¿Quién habla? ¿De dónde hablas? Identifícate. Jesús Enrique, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Perfecto, ¿tipo de sangre? Ah, no, roja, yo creo. ¡Vame, roja! Con madre. Y negativa, ¿qué onda? Quiero un consejo, más que nada. Ahí va, venga. Estoy en preparatoria y estoy haciendo un monólogo. Sí. Y quiero un consejo para ver cómo le puedo hacer para no ponerme tan nervioso. Y ahí el Checo es el experto, venga. Ese es el monólogo y lo quieres presentar en algún bar, supongo, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Lo quieres presentar en algún bar? No, 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 va a ser en un concurso de la escuela. Ah, ok. Pues mira, yo creo que lo primero que tienes que hacer es probarlo, o sea, no ir directamente con el monólogo hecho e irte directo ahí al concurso o a lo que vaya a ser en tu escuela. Yo creo que primero pruébalo con amigos, pruébalo en un bar, este, súbete así. De hecho, ya he ido a hacer estando en un bar, en bares. Pero el monólogo que estoy haciendo es muy diferente porque no es comedia, es crítica. ¡Ay, la madre! ¿Critica hacia quién? Pues me estoy metiendo en la boca del lobo, pero estoy criticando al gobierno y todo. Ok. ¿Y ese monólogo es para un concurso de tu escuela para ganar algo? Pues más bien, pues sí, el primer lugar se está ganando 25 mil y una laptop. Es una lana, güey. Y una laptop, güey. Yo creo que lo primero que tienes que hacer es irte, si tienes chance de probarlo, el monólogo antes de ya presentarlo en el concurso, creo que es mejor, ¿no? Que tengas uno, dos, tres, que locales dos, tres veces para que veas qué tanto funciona, si la gente se ríe, se aplaude, se emociona y después ya que vayas ya con el monólogo ya bien probado, creo que puede irte muy bien y ganarte esa lana, ¿no? ¿Y si no jala, no concurso o qué? Y si no jala, pues cámbialo o vas viendo dónde la gente se ríe, dónde te aplaude y vas cambiando un poquito el rumbo del monólogo, ¿no? Ok. Pero sí, primero cálalo antes que nada, o sea, no vayas directamente al concurso sin haberlo probado antes. Sí, pues primero son las eliminatorias. Primero vamos a ver las eliminatorias en la escuela. Yo ya, ya a ver, pero me han dicho que lo más seguro es que yo quede por el tema. Ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, si te ganas algunos cinco pesillos acá para la razón. ¿A qué nos depositas? ¿Pasarlo o qué? Ya sabes. Ándale, pues, chico. Ándale, hablamos. Ándale, cuídese. Mi querido Rubi, vamos a un WhatsApp, ¿te parece? Sí, nomás que hable tú porque así lo tengo bien lejos de amadero. Dice, buenas noches, Sergio Mejorado y Rubi. Soy Javier de Tabasco y tengo una pregunta para sus huevos. En la universidad en la que estudio hay una hermosa muchacha que me gusta bastante, pero parece que le gusta a otra persona. Mi pregunta es, ¿será que lo intente con ella o le busco por otro lado? Saludos a los dos. Inténtele, no sea Joto. Tenga, amárrese los... Aquellos. Vaya, pregúntele, sacala a cenar y a ver qué pasa. Una cenita, unos taquitos, algo tranquila. Dice, Checo y Rubi, soy Fernando de la Ciudad de México. Quisiera un consejo. Hay una chica que me gusta de la facultad. Ella es una chava tímida, pero muy inteligente. No es tanto que me dé miedo llegar a hablarle. Más bien, no sé cómo de qué hablar, cómo iniciarle una plática o temas de conversación. Y es algo que me pasa cuando quiero conocer a alguna chava. Espero y me puedan ayudar. Saludos. Dile que se va a acabar el mundo, que hay que aprovechar el tiempo, güey. Va a haber guerra. Rápido. Entre Estados Unidos y el loco este coreano. Oye, está bien, está bien tarado ese chavo, ¿no? No, 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 los dos, güey. Están cabrones, ¿ah? Los dos, güey. Bueno, ¿quién habla? Tiran pa'l monte. Buenas noches, Sergio Rubi. Habla Luis Adriano de Uriangato, Guanajuato. ¿Qué ha habido con Vario? Nada, nada, aquí saludándolos. ¿Cómo ha estado? ¿En qué te podemos servir? Quiero un Checo encejo y un Rubi encejo. ¡A la chingada! Rubisejo. ¡Vámonos, cabrón! No, Rubindejo, perdón. ¡Hombre, güey! Tu hermanejo, güey. Tu jefeja. Ya, así se va a llevar la nueva sección. Los Checo encejos y los Rubindejos. No produzcas, no produzcas, no produzcas. Así te va a bajar, güey. Oye, este... No es bien chispa. Quería ver qué me recomiendan. Fíjense que el semestre pasado, lo provee desafortunadamente la materia de... Estudia, cabrón. Bendito Dios. Pero no son... Bueno, siento que no son nuestra culpa porque de los treinta y tantos que estábamos en el salón, la vamos a pasar en tres. Entonces, este... Dicen que para el próximo semestre el mismo maestro la va a abrir. Y yo la podría tomar en otra carrera o con el mismo profe. Y no sé qué me recomiendan ustedes. Estudia, cabrón. Pues sí, pero pues de treinta y tantos que hay, no creo que... ¿Y para qué te fijas en los demás, güey? O sea, no te fijas en los demás, tú clávate. Que te valga queso, güey. Aunque no te guste, güey. A mí nunca me gustó Cívica, nunca me gustó ese pedo de... Lo que hacen los contadores, ¿cómo se llama? La contabilidad, güey. Pues ni pedo las tuve que llevar, güey. Ni la química me gustaba, la odiaba, güey. Entonces, ni modo. Las tienes que pasar. Nel. No, pues, pero... ¿Qué me recomiendan? ¿Tobre con el mismo profe o con otro? No me contestaron. No posible. No posible. Güey, estudia nada más. No hay de otra. O sea, chingales. O sea, cuéntate con los que pasaron, güey. Que pídeles ahí que te asesoren un poco para que pases sin necesidad de que... O sea, tú puedes pasar aunque el profe esté ahí. Porque el profe no te atornó. ¿Estás de acuerdo? Ah, luego le va a tocar otro con otro meter y es la misma chingada. Es la misma chingada. ¿Ok? Está bien, pues. Órale, pues. A dormir. Bye. Vámonos. Le chito ahí a dormir. Fuga. Este vato, güey. Pues tienes que clavarte aunque no te guste. ¿Qué materia no te gustaba a ti, güey? A mí no me gustaba historia. Historia de... Historia. Había una historia que no me gustaba porque era desde el punto de vista socialista y era huevísima. Yo no estoy en contra, pero no me gustó. Perfecto. Bueno, ¿quién habla? Hola, buenas noches. Sí. Hola. Habla Mitchell de Guadalajara. ¿Qué onda, Mitchell? Ah, pues me vamos para pedir un chiconcejo. Venga. De toda la sabiduría. Venga, venga. Ah, pues. Más que nada, en mi trabajo, mi gerente me dijo que me iban a subir para jefe de piso y la vez que fui a... ¿Cómo se dice? Entrevista con recursos humanos, no me aceptaron. ¿Cómo cree que me voy a ir para el próximo proceso? Si me aceptan o no. ¿Pero por qué no te aceptaron, güey? Según lo que dijo la de recursos humanos, porque me falta liderazgo y que no me cree capaz de hablar con mis compañeros. ¿Y cómo te analizó o cómo llegó esa pinche conclusión? Pues no lo sé, la verdad. Pues conforme a la entrevista supongo que llegó a esa conclusión ella. Ah, bueno, puede ser. Sí, se utilizan normalmente ese tipo de herramientas para poder diagnosticar y decir, ya sabes que este vato no vale que eso. No, pues clávate, dale una leídita a todo eso de liderazgo y demás y ahí te puedes dar cuenta que te falta, güey. O sea, no es cosa del otro mundo. Hay libros muy buenos donde puedes verlas. Es más, el mismo internet, no te la peles. O sea, ahí te puedes dar cuenta que es lo que te falta a ti. Si tú te clavas y eres sincero contigo mismo y te das cuenta de lo que tienes y lo que no, porque quién mejor que tú, güey, sabe que eres débil para ciertas cosas o para otras no. Y ahí te das color, güey, ¿me entiendes? Sí. Y ahí te puedes dar cuenta. A lo mejor tienes razón, ¿eh? A lo mejor. Sí, o tú es más, tú sabes, para qué no somos pendejos, tú sabes si tienes razón o no. ¿Tienes razón? Pues un poco, la verdad. Ahí está. Me cuesta, a veces me cuesta trabajar. Ahí está. Entonces tienes razón. Bueno, pues corrige los puntos débiles y dale y te va a dar bien en la próxima, vamos a ver. Por lo pronto yo tengo aquí un negocito, vendo, le estoy haciendo la competencia a One Ice, entonces si andas muy empinado me hablas, ¿ok? Claro, cuando veas en Monterrey. Ahí está, güey, cuídate. Le mando un beso en la boca a Checo. Y a ti también. Ay, güey, no, a mí no. Qué lindo eres, güey. Gracias. Cagado de comer chamoy, bueno, te conviene. Ya no le vay. Me huele la boca, gacho. Vamos a un, ¿qué te parece, Rubi? Vamos a un comercial. Ok, ahorita regresamos, vámonos. Dice, vamos a un WhatsApp, dice, buena noche, Sergio Mejorado y Rubi, yo hoy Rojas de Puebla, quiero un checo en Sejo. Me lastimé un dedo jugando fútbol, soy portero, debo dejar el fútbol o cambiar de posición. Cambia de pata, güey. De dedo y la chingada. ¿Cuántos zapatos de seguridad son los que usan? La gente que trabaja en las chambas duras, en albañilería y además que traen un casco de acero, ¿no? En la punta. Ajá. Traen un casco de acero y atrás también traen una vasita de acero para precisamente ese tipo de cosas. Ya quedó el consejo de Rubi. Hola, buenas noches, Checo y Rubi, ya te la enseñaba, Rubi, es Checo Recto. Es Checo Recto, es Checo Recto. Eso. Mi nombre es Verónica y soy del Estado de México. Quiero un Checo Recto, por favor. Me gusta un chico que trabaja donde yo trabajo. Quisiera saber si me espera a que él me pida que andemos o yo se lo pido un saludo y un beso para los dos. Pues ándele. ¿Cómo está lleno de raza que no se avienta? O sea, de falta de güeyitos. El 75% de los mensajes son de güeyes que no hayan cómo llegarle a la vieja o qué decirle, cómo sacar plática o qué decirles. Y esta chava está pidiendo un consejo, o sea, como que me aviento. Pues ya, si está muy puños que se aviente ella. Lo que pasa es que imagínate que ella se aviente bien y al chavo nomás la quiera para coger. No pasa que se desmaye el güey, o sea, pues ya que le diga, total. O que diga, no, ¿sabes qué? No me gustas. Sí. Y ya. La manta la ñ. Muy bien. Bueno, ¿quién habla? Hola, buenas noches. ¿Sí? Sergio, buenas noches, señor Rubi. ¿Quién habla? ¿Cómo están? ¿Qué pacho? Soy Luis. Soy Luis de Ayutu de los Libres. Ah, qué obvio. Estábamos esperando tu llamada. ¿Qué onda? Este, nada más quería un pequeño consejo de aquí del señor. Venga, venga. Sergio Mejorado. Sergio Mejorado, el señor está en los cielos, güey. Este, miren, ayer fui a, al show que dio Franco Escamilla, acá en Metropolitán. Sí. Y, este, Franco Escamilla mencionó que había estado ya con lo del Meet & Grid, que ya se habían tomado las fotos, y yo estuve todo el día, y desde hace varios días, checando la aplicación para ver si pudiera participar, pero en ningún momento apareció la, el botón de Meet & Grid, ¿cómo le podemos hacer para poder? Sí, déjame, déjame leerlo al güey de la aplicación y decirle que tuviste un problema para que se contacte contigo y ya, este, vemos. Porque otros cincuenta no tuvieron el problema. Sí, exactamente. Otra gente se tomó. Sí, tuviéramos chingo de quejas ahorita. Entonces, este, vamos a verlo en especial. ¿Cómo es que te llamas? Luis. Luis, ok, aquí tengo, este es tu celular, ¿verdad? Donde nos estás hablando. Mi celular humilde, entonces, el de la culpa. No, no, ¿cómo crees? Está con madre tu celular, güey. No, 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 este, son los pendejos de la aplicación. Ahorita lo checamos, no te apures, aquí tengo tu nombre. Ahorita te hablamos. Mi celular, ahorita te hablamos, güey, ¿sale? Ábrale, muchas gracias. Que tengas bonita noche. Como quiera, vamos a hacer lo posible para hacer un Meet & Grid para ti solito, ¿ok? Para que vete a tu mamá, la abuelita y la chingada. Entonces, se va a poner padre, ¿ok? No, estuvo bien, me tomé la foto con, este, con Hugo, el cojo feliz, estaba bien el público. Uh, no, pues se hace cuenta que no tomaste fotos. Ya está, cuídate. Se hace cuenta que no fuiste, güey. Hugo, el palo y yo. La chingada. Hace grande, Hugo. Buenas noches, tengo 28 años y mi novio, 20. No he estado con nadie y quiero que me aconsejen cómo sería una noche perfecta en posiciones, entre paréntesis, para el momento de quitar el brillo de sus ojos. Es que siempre hay consejos para la primera vez de una mujer, pero no la de un hombre. Muchas gracias, saludos. Ándele. Interesante. Librería, coma, camasutra. Ahí. Se chingó. Ahí la cosa nada más es que tienes que cuidar, comadre, porque no dejo su nombre, pero tienes que cuidar, pues que el chavo a lo mejor sea de esos precoces, ¿no? Que con el puro vaho, ya. Ya, ya. Es que se caen y avientan el chorro de leche, ya. Ya. Qué chingadazo. No, 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 pues sí. Yo creo que hay mucho material en internet, güey. Sí, ¿verdad? Puede ser mil cosas, ¿no? ¿Qué tan romántico lo quieres ser o qué tan sadomasoquista? Yo te recomiendo, comadre, que mi compadre, exactamente, mi compadre se va a calentar rápido. Entonces decía un sexólogo que en una noche perfecta es primero el cachondeo, padre, el calentamiento, y que hasta el último involucren el pene. Hasta el último. Sí. O sea, ¿para qué? Para cuidar que mi compadre, si es primera vez, es muy probable que te falle o que se salga el chingueco. ¿A quién no le ha pasado, verdad? De chavo, ¿verdad? Y aparte tiene 20 años, entonces el 4 ahorita... No, 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 no. A mí una vez una mona me bailó de que no estuve. No mames. Dije, ahorita vengo y voy por una caguama. Y un cigarro. Bueno, ¿quién habla? Se puso ya a menear la cola. Bueno, ¿quién habla? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Luis Varela de Durango, Durango. ¿Qué onda, Luis? ¿Qué onda, Luis? ¿Qué onda? Oye, quiero un consejo. Dígame. Fíjate que aquí estoy queriendo traer probadores aquí a Durango porque aquí no es muy buscada esa música, pero le temo por lo mismo, o sea, como no hay mucho público, no sé, quiero que me hacen mucho consejo. Sí, ahorita estoy en plática con Carlos Carreira. Ajá. Yo era el primero que quisiera traer. Muy bueno, mi papá. Bueno, sí, 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 de hecho fui a verlo a Fresnillo este fin de semana y ahí estuve platicando con él. Entonces, él me dice que, por ejemplo, sobre todo el costo de boletos, él me marca, no sé, algo aproximado a 450 pesos, pero mi temor es que aquí en Durango, como no es que digo que la trova no le entra mucho, pues no sé qué me aconseje. Si irme con un boleto más barato para jalar más gente, o qué pudiera hacer, o qué me recomiendan para meterle el gusto de la trova a la gente aquí en Durango. Mi pregunta primero es, carnalito, si lo quieres así como por gusto tuyo o crees que le puedas sacar tú una lana. Como business. Porque aquí tienes que primero checar cuánto cuesta los honorarios de Carlos más sus viáticos, ¿no? Haces una suma, tienes que también decir, a ver, cuánta gente le cabe y sobre esa base hacer la división y decir, bueno, voy a decir un número. Bueno, si me sale el evento en 30 mil pesos y al bar le caben 100 gentes, pues tengo que cobrar a lo mejor 350 o 400 para pagarle a él y que te quede algo a ti de lana, suponiendo que llenes. Yo creo que lo primero que te recomiendo hacer es, se llama estudio de mercado, si pones en Facebook o en Twitter o con tus amigos una encuesta y decir, oye, que si traigo acá los carayera van a venir y ya en un momento dado ya te das una, te das cuenta si te va a comer o no, porque si tienes que checar, insisto, los honorarios de él más viáticos. Sí, de eso ya más o menos tengo visto, este, todo ese, todo ese detalle. Ajá. Y si más o menos estoy pensando en un bar entre unas 100, 150 personas, lo que, ahorita mi temor, de hecho es que yo no soy de Durango tampoco, yo soy de Toluca. Ajá. Entonces, tampoco así como que no conozco mucha, mucha gente aquí, pero, este, pues sí, digo, mi idea tampoco es hacerme, sé que no me voy a hacer millonario de eso, pero pues sí, si puedo no perderle. Ahora, estaría con madre que, por ejemplo, llevaras a Sierra con Carlos Carreira, ¿es correcto el nombre? ¿Perdón? Que hay una vez de uno aquí, ¿no? Sí, aquí vino, sí, sí. Yo lo recuerdo a él. Es el trovador de pelo largo. Pero ya, ya me acordé. Buenísimo, buenísimo. Oye, este, y llevas a alguien de la, de la Dialog Squad y haces un pedo cómico, trovesco. Ándale. Y ahí aseguras dos, este, dos, este, tipo de gentes. Sí, dos mercados. Dos mercados, güey. ¿Cómo ves? De hecho, justamente es, este, más o menos lo que, lo que traigo en, en mente, también esa era otra pregunta. Bueno, resulta, cabrón, no mames, o sea, soy un pendejo, ¿verdad? También esa era otra pregunta, si era, si era buena idea. Apenas me ibas a decir, yo creo, ¿verdad? Me perco media y trova. Güey, pues es que ahí está la onda, aquí le, te contactas ahí con nosotros y ahí te mandamos a alguien. Mándame un correo a sergiomejoradomr, arroba, hotmail.com, con tus datos y yo te marco mañana. Y practicamos. ¿Te late? ¿Cuál es tu nombre? Luis Varela. Luis Varela, como quiera, déjame ir tus datos, soy el, fui el que ayer hablé contigo en el show de domedorio y ya, para saber quién eres, ya te marco. Perfecto. ¿Sale? Ya está, muchas gracias, Chaco, muchas gracias, Rubí, buenas noches. Árale, güey, bye. Vale, bye. Vamos a un WhatsApp, mi querido Rubí, Chaco y Rubí, necesito un Che Consejo, estudio derecho y la verdad, la veo difícil con la materia de contratos civiles. ¿Ustedes creen que me va a ir bien? Si estudias, sí. Sí, a huevos, a chingado. Ahí está todo el rollo, el pedo es que te guste y ahí es, a la hora de elegir qué es lo que quieres, ahí es donde, donde está lo mero bueno. Así es. Lamentablemente, ¿verdad? Vamos con otro, WhatsApp dice, buenas noches, domedorio, no está, pero soy Daniel Hernández de Pachuca, soy psicólogo y tengo un consultorio, ya tengo nueve meses en él y aún no tengo pacientes que me gustan. Tranquila, tranquila, compadre. ¿Qué me recomiendan sus impolutos huevos? Qué bonito, chingado, el tecnicismo. Pues, publicidad, carnal, no hay otra, más que darle publicidad a tu consultorio, ver qué áreas manejas, si es área común. Un Sky Dancer y la chingada. Como si fuera pollería. Como te vería. Yo creo que publicidad, mi querido Daniel Hernández de Pachuca. Vamos con llamada, bueno, ¿quién habla? Bueno, bueno, Alfredo Flores. ¿Qué onda, Alfredo? ¿Cómo están, cómo están? Bien, entonces, ¿de dónde nos hablas? Desde Montemorelos, pero aquí estoy en Monterrey. Vámonos, cabrón, ahí en las naranjas, ¿verdad? Sí, pues ya hablé la vez pasada, el copro, no sé si se acuerdan. Ah, cómo no. Sí, me fue bien en el cabrón. Te saco, ya te saco, ya te saco. Gracias por el consejo, me fue muy bien. ¿En serio? Sí. Mira que a toda madre, me haces feliz. Estaba yo como que era preocupado desde hace unas semanas. Y qué bueno que nos dices que ya te fue chingón. No había podido dormir bien. Fíjate que ya estaba en las mismas. Hasta ayer, pero todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Te mandamos un abrazo hasta allá y nos saludos a las ombligonas, ¿sale? Muchas gracias. ¿Una pregunta, una pregunta? Dime. Ah, sí. No, pues igual en las mismas. A ver qué onda con este semestre. ¿Cómo me va a ir? A ver si el chiquito me puede decir. Si estudias bien, huevón. Te va a ir muy bien, vas a ver. Tú échale ganas, ¿sale? ¿Qué estudias? Químico, clínico, biólogo. Ah, ok. Ya, 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 ya. Sí. Ya quedó. Está bueno. Ya te dijo Rubi. Estudia, bato. Estudia. Un saludo a los blanquillos, Rubi. Órale, venga, darle beso. Cuídese. Ándale, saludos. Ándale, bye. Hola, checo. Y Rubi, te hago una pregunta. Soy mujer, tengo 15 años y estoy dudando de mi orientación sexual. Ah, cabrón. Pero no sé cómo confirmar si me gustan totalmente las mujeres o si solo sea cariño con mis amigas. La pregunta es, ¿cómo puedo confirmar que lo que siento es verdadera atracción por las mujeres o simplemente cariño de amigos? Saludos de San Nicolás. Pues ahí hay especialistas, ¿no? Claro. Orientadores, terapeutas, todo eso. Sí, orientador vocacional, orientador sexual. Sí, una onda, sí. Como esta Rocío, güey. Ándale. Como Rocío es psicóloga y es sexóloga al tiempo, entonces te puede ayudar un chingo. ¿Cómo no? Ahí sí, porque, pues ni modo de decirte, pon dos pitos y dos. Ya a ver, ¿cómo te vas? Sí, güey, no, tan cabrón. Como pégale la cola al burro, tan cabrón. Y así hagas. Con el burro al orcito. Al fondo de jalas, güey. Bueno, ¿quién habla? Habla Daniel Hernández de Pachuca. ¿Qué onda, Daniel? ¿Qué onda, checo? Don Medorio, buenas noches. ¡Buenas noches! Bueno, quería hacerle una pregunta. Bueno, yo soy psicólogo. Tengo aquí un consultorio aquí en Pachuca. Ajá. Se llama Terapia y Café. Ya tengo nueve meses trabajando y no he tenido los pacientes que me gustaría. ¿Qué puedo hacer? ¿Pero cómo te gustan los pacientes? O sea, vestiditos, así. O cómo, no entiendo. Me gusta que los pueda atender y que me paguen por mis servicios. ¡Ah, qué chingón! Ah, o sea, está muy jodido el negocio, en pocas palabras. Pues, no he tenido tantos. Esta semana todos me cancelaron. ¿Por qué crees que te cancelaron? ¿Mandé? ¿Por qué crees que te cancelaron? Porque supongo que acabamos de regresar de vacaciones, no hay tanto dinero, es mitad de quincena. Ok. Pero es que tu mensaje decía que nueve meses no has tenido nada, ¿o sí es cierto eso? O sea, nueve meses de ningún paciente. No, sí he tenido, pero no los que quisiera, no he tenido tantos y la verdad sí estoy un poquito desesperado. Es muy sencillo, se arregla bien fácil. Publicidad. Así es. Anúnciate con nosotros, güey. ¿Cuál es el correo de aquí? Me gustaría, pero no me alcanza. No, vas a ver que sí, vas a ver que sí, no está. Publicidad. Publicidad.radiosquad.gmail.com Perfecto. Manda un correo a la que dijo Rubi, y te podemos ofrecer varios paquetes para que te anuncies y te va a ir mejor. Claro que sí, muchísimas gracias. Órale, cuídate. Un beso en el de este. Muy buenas noches, gracias, un beso, lo quiero. Gracias. Vamos a un WhatsApp. Sería prudente salir con una chica menor de edad hasta agosto. Tengo 24, la chica quiere una relación, yo solo quiero que jale. Saludos, Checo y Rubi. Ah, qué chingón. Qué chingón, güey. Pues, ¿qué le respondo a este vato? No, se va a ir un burdel, güey. O sea, no mames. Sí, güey. Si nomás quieres eso, pues ya. Y luego menor de edad, güey. No, güey, si estás muy jodido, pues no, ponte a jugar los dados, güey. Sí, güey. O sea. Señor Tutacacheco, buenas noches, saludos desde Perú. Un Che Concejo y un Rubidejo. No sé cómo llegarle a una chava, le he estado hablando y ya me batió dos veces. Creo que le debo seguir, ella me tiene cariño, pero siento que estoy bordeando la tráil de Frenson. Ya no lo estás bordeando, ya estás dentro de esa chingada. No te habías dado cuenta, güey. Ya sí que dijeron dos veces que no, carnal, yo creo que es mejor abdicar. ¿Qué en español quiere decir? Hacerse chingar su madre. Exacto. ¡Echo correcto, cabrón! Bueno, ¿a quién habla? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien. Habla Alejandro. ¿Qué onda, Alex? De acá del defectuoso. ¿Qué onda, Alex? Ábrale. Pues quiero preguntarle ahí a sus súper mega huevos varicosos tierrosos. Mamá. ¿Qué va a pasar con mi empleo? ¿Lo voy a conservar o mejor renuncio? Porque ahorita ya llevo una rachita de un mes en el que es cague, tras cague, tras cague, tras cague. Y pues no me siento respaldado por el equipo que tengo. No me ayudan, me ponen a mi pie. ¿En qué jalas, güey? ¿Dónde? ¿En qué trabajas? Trabajo en una institución financiera. Ingue su madre. No, pues está cabrón, güey. Vete buscando otro jale mejor, güey. ¿Vale? Vete buscando otra chamba, compadre, otro jale. ¿No lo dejes? Aguanta otros dos, tres cagues y ya después, vuélale. Ya, desde febrero. Pues sí, a finales de febrero llevo un cague, tras cague, tras cague, diario, diario. Pues la verdad es que no me gusta quedar mal con la gente, pues que me abrió las puertas y todo eso. Pero realmente estos cagues se han vuelto más por la parte de los del equipo, ¿no? Que uno respalda, no hace nada. Entonces, ¿qué hago? ¿Tomo la decisión de abortar misión o seguir y aguantar? ¿O qué? Muchos me han dicho que aguante, pero ya no disfruto nada. Ya llevo semanas sin comer luego, estrés, etc. Como dice Rubi, carnal, yo creo que es mejor buscar chamba con chamba que sin chamba. Eso también es cierto, eso también es cierto. ¿Por qué? Porque vas a negociar diferente lo que tú vales con un trabajo que si tú vas a pedir trabajo y no tienes trabajo, a lo mejor te van a ofrecer menos de lo que vales y ahí es donde te vas a sentir menos a gusto. Búscale. O sea, ahorita es el momento de buscar chamba, pero no dejes la chamba y aguántate un ratito, como dice Rubi, ahí otros tres o cuatro cagues, mientras buscas algo mejor, ¿no? O encuentras algo mejor. Va, perfecto. Voy a tomar esa recomendación. Ya está, carnal. Listo, muchas gracias. Hasta luego, carnal. Dice, hola, buenas noches a los huevos de Don Medorio, a los huevos varicosos de Rubi y a los huevos milenarios de Checo. Soy Gilberto de Culiacán, Sinaloa. Mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer para que a mi esposa le guste escuchar la radio squad y su programación? Llevamos tres años juntos, ella tiene rachas de locura igual que yo, pero somos locos diferentes y no puedo hacer que se divierta con las ocurrencias de la radio squad. Ayúdeme, ¿cómo le hago? Saludos a todos. A la madre, pues ahí sí como, güey. Yo creo, y hace poco, platicando con una pareja de amigos, lo mejor es negociar. Es decir, vamos a hacer tus locuras y vamos a hacer las mías. Un día hacemos lo que tú quieras, escuchamos lo que tú quieras, hacemos lo que tú quieras y el siguiente día yo. Y creo que ahí puede ser una relación muy equitativa. Pues sí, adelante. Suerte con eso. Te la vas a pelar. Sí, güey, cabrón. Bueno, ¿quién habla? Hola, buenas noches, Don Chico. Rubi. ¿Qué andaba? Habla Isai Chalico de Morelos. ¿Qué? Isai Chalico. Isai Chalico. ¿Qué onda, carnal? Chalico. Este, pues tengo una pregunta para usted. No para sus huevos. Ok. No. Este, mire, estoy próximo a hacer mi examen de la universidad para la carrera de Derecho. Sí. Ajá. Pero, pues he estado, pues ahora sí que dejando de estudiar durante un par de añitos, literalmente, y me he dado cuenta, pues, de básicamente que más mi vocación no va enfocada al área de Derecho, sino que, extrañamente, me he dado cuenta que va más enfocada al área de lo que es o la música o el doblaje o las imitaciones. Ajá. Mi pregunta es, este, ¿cómo le hago entender eso a la señora que me dio la vida? No, está bien difícil, güey. Yo me tuve que aventar a escondidas. Ahorita le contaba precisamente a Tavo, te la tienes que aventar, o sea, si es lo que te gusta, güey, pues chinga, o sea, tienes que darle por donde te gusta, o sea, de plano, y va a tener que entender tarde o temprano, en verso y sin esfuerzo. Es que ya me la, bueno, se va a ir mal, pero ya me la cagó una vez. Ajá. Este, hace, cuando recién salí de la preparatoria, me apunté para la convocatoria de la, de la, del conservatorio de la UNAM. Ajá. De la Facultad de Música. Chingón. Y ya había, pues, prácticamente estudiado todo para mi examen, ya, lo único que quedaba era, pues, pagar la ficha, ¿no? Ajá. Y ella me dijo todo el tiempo, sí, yo te voy a apoyar, te voy a ayudar, que la chingada. Pero el último día fue como que, no, y si mejor estudias esto, y si mejor estudias lo otro, y yo dije, oye, no mames, o sea, ya me dijiste el último punto día para pagar la ficha. Y sí me, ahora sí que, pues, por esa parte sí me la despecó tantito. No tantito. Pero, pues, no, un chingo, dos años. Pero, pues, ahorita, ahorita, este, ella como que está muy decidida de que me voy a quedar en esta escuela de derecho. Pero yo no siento, básicamente voy a, le voy a decir que siento que voy a estar perdiendo el tiempo ahí adentro. Ajá. Porque no es algo que me llena. No. Eso, yo creo que así como estás platicando eso, dile, mamá, no me llena, no me gusta, voy a tronar, y vas a pagar de oquis, y vas a ser de un cabrón, un cabrón infeliz, que no quiere estudiar esto. Tienes que enfrentarlo, y decir, estoy buscando mi felicidad, y sentirme lleno yo como persona, y voy a ser un gran músico. Es lo que, lo que, lo que he intentado decirle, pero... No, póngase a jalar, ¿qué edad tienes? Veintiuno. Ya tienes edad para ponerte a chambear, para tu, eh, sostener tu carrera tú mismo. Pues sí, eso sí. Sí, pero, o sea, haga de cuenta que lo que ella le... ella es enfermera, es una muy buena enfermera. Ajá. Y es de esas chavas que cuando iban a la universidad y en la prepa eran de puro 10 y que eran súper enfocadas en la escuela. Ajá. Entonces, básicamente, no sé si le ha pasado, conoce casos donde la mamá quiere que el hijo sea igual. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, pues, básicamente siento que pasa, que pasa esa onda. Yo creo que tienes que ponerte de huevitos, decirle a tu mamá, ¿sabes qué, mamá? Con todo respeto, obviamente, a tu mamá, decirle, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar esto, y si me apoyas, qué buena onda, y si no, yo voy a buscar la manera de tener mis fondos para apoyarme yo mismo. Y yo pagarme yo solo en la escuela. Así es. Ok, entonces, consejo agarrarse los huevitos. Ajá. Exacto. En este rollo es negociar, o la otra es armarte de más huevos y decir, ok, voy a estudiar las dos carreras. Ajá. También puede ser. Pero bueno, vas a estudiar una carrera por gusto, darle gusto a la jefa, claro. Ah, cabrón. Bueno, eso sí. Pero dármese de valor y decir, es mi felicidad, es mi futuro, y vas a pagar algo donde voy a estar frustrado. Y voy a tomar... De óxido, ¿verdad? Exactamente, vas a hacer un gasto de óxido. Sí, pues sí. Bueno, muchas gracias, Checo. Gracias, Rubí. Árabe, carnalito. Déjense un chingo, adiós. Igual, abrazo. Vamos a un WhatsApp, mi querido Rubí. Venga, venga. Buenas noches, Don Medorio, Don Checo y Rubí. Tenía un amigo con derecho y pues por mis celos no peleamos, resulta que se habla muy cariñoso con una prima. Lo confronté y me aseguraba que era su prima. Le creo y lo perdono o lo mando a la goma. Comadre, de entrada eres amiga con derecho, entonces ahí no hay una como compromiso. Entonces ahí pues tiene que aguantarse, morderse una y hablar con él, decirle, oye, vas a estar con la prima y si te dice que eso, pues créele, güey, si no vas a estar sufriendo de óxido también tú. Sin chinga, cabrón. En fin, qué cosas, ¿verdad? Cosas de la vida real. Vamos a otro WhatsApp, dice, hola, Sergio y Rubí, necesito un consejo. Hay una chava que me gusta, le mandó un ramo de rosas y una tarjeta que decía que era muy bonita y que me gustaba. Ella me dio su número, pero desde el lunes no me responde los mensajes. No sé qué hacer para volver a hablarle a ella. Ya dejo esto, saludos de Midland, Texas. Me llamo Armando Ayuda Checo. Híjole. Es para ti, compadre. Pues fíjate que yo creo, si te quieres salir de la duda, márcale otro teléfono. Si te contesta es que a lo mejor si no le interesa tanto. Si no te contesta es que a lo mejor tiene broncas con su teléfono. Puede ser. Que no creo. Que no creo, yo tampoco. Bueno, ¿quién habla? Buenas noches, don Checo Mejorado. Soy Jonathan de la Ciudad de México. ¿Qué onda, Jonathan? Bueno, ahorita que no está su otro compañero de la primaria, don Medorio. Quisiera preguntarle a usted antes de consultar con los huevos mágicos. Quisiera saber cómo me voy del siguiente trimestre en la carrera. ¿A qué lloras, güey? ¿Tienes gripa, estás llorando o te pusiste un pase? Las tres cosas. Bien, cabrón. ¿Eso es todo? ¿Qué estudias? Ingeniería en energía. Ajá. Este, y quisiera saber con sus milenarias sabidurías y cómo me voy del siguiente trimestre. Ya que en este hablé como a mediados del trimestre para preguntar cómo me iba. Y me dijeron que me iba de la chingada. ¿Quién te dijo esa pendejada? Usted y don Medorio. Ándele, puto, por estar preguntando. Pues créenos entonces, güey. ¿Y qué? ¿No le atinaron o qué? ¿Le atinamos, verdad? No, fíjese que no. Todo lo contrario. Ándele, lo hicimos a propósito para que te pusieras a estudiar. No, pero... Este semestre te va a ir de su puta madre también. No, 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 no. Aquí el detalle... De la verse. Te va a ir... Aquí el detalle es que ustedes me dijeron lo mismo que si me pon... Bueno, me dijo lo mismo que dijo hace un rato usted. Ajá. Que si me ponía a estudiar me iba a ir chingón. Sí. Y resulta que no me puse a estudiar y me fue chingón también. Ajá. Entonces, pues... No sé qué hacer, no sé si hacerle caso. O hacerle caso a la inversa. O hacerle caso mitad y mitad. O qué onda. Es psicología inversa, cabrón. ¿Ya te diste cuenta? Ah. Entonces, don Checo en su milenaria sabiduría y don Medorio en su mágica sabiduría me hicieron eso para motivarme y... A huevo, a huevo. Y demostrarles que ustedes son los pendejos y que yo se pude. ¡Eche correcto! No, 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 no somos pendejos. ¡Eche correcto! No, no es cierto, no es cierto. No, no es cierto, no es cierto. Provocamos algo en ti que te hizo que te movieras y que pusieras atención. Ah, disculpe por la confusión. Ese pinche cerebro disecado se moviera, cabrón. Exactamente. Agarrar a vida de nuevo. Y que no les aprogramas, güey, también. Ponte a estudiar mejor. A tu mamá. Entonces, en nueve de la chingada también el siguiente trimestre. Horrible, güey, horrible. Hijo de su madre. De la madre, güey. Objetísimo, güey. Hijo. ¿De la birth? ¿De la birth? Sí. De la birth, de la baby. De la baby, no, 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 sí. No, oye, pueden decirlo. No, no, no está franco ni don Medorio. No, 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 no. No se puede. No se puede. ¿Les pega cuando regresa? No, hombre. Nos pela los dientes. Tú y él. Tú y él, juntos. Junto con la carreta y los dos burros. Apachurro, vámonos. Ya quedó con la... Bueno, muchas gracias, eh. Un abrazo, suerte. Váense por la sombrita, vato. Bye. Buenas noches, Checo y Rubi. Hoy peleé, me peleé con mi novio. Una vez más, ¿creen que nos arreglemos? O ya nos mandemos lejos. Saludos de Toluca. Ah, güey, pues no sabemos ni por qué se peleó. Si es vato o es vieja. No sabes. No, es mi novio. Es una chava. Ah, pues puede ser. No, es vieja. Sí, sí, sí. Sí, sí. En teoría es mujer, ¿no? En teoría, güey, pero... No, hombre, van a estar bien, hombre. Fue una estupidez por lo que se pelearon. Sí, sí, dile que por ahí no. Checo y Rubi, tengo una pregunta. ¿Qué puedo hacer si los hostes de mi trabajo me tiran la onda? Y la neta, sí se me antoja, pero soy casado y ella conoce a mi esposa. No, son del diablo. No, 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 no. No, 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 no. Son del diablo los hostes. No le entres, no le entres. No, hijo mío. Te voy a casa a conflicto y te van a mandar a la chingada tu vieja. Todo. Y los hostes también. Todo. Bueno, los hostes a lo mejor no, porque pues sí, un ratito, dale de acá. Un ratito, pues luego... Sí, luego ya, solapo. Conocí a otro y ya, chingar tu madre. Tú. Es lo que yo le digo a Tavo. Chinga, no te metes en esos pedos. Es que Tavo también. Bueno, ¿quién habla? La cara, güey. No, no, no. Mauricio de Naucalpan. ¿Qué onda, Mauricio? ¿Cómo estás? Bien, bien. Quería un consejo. Échale. ¿Qué me recomiendan estudiar? Biología o biotímica diagnóstica. ¿Qué te gusta, güey? ¿Qué te gusta? ¿Cuál te gusta de las dos? Pues es que me gustan las dos, porque... No, 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 pero hay una que te debe de gustar más, güey. Que te apasione. Que digas tú, esta chamba la hago hasta gratis. Ajá. Me gusta biotímica diagnóstica, pero es que la desventaja de esa es que lleva cálculo y como no me va muy bien en cálculo por... No sé, no la entiendo muy bien. Pues, ya. Pues, eso y a la otra ya nos dice, ya te contestaste solito, güey. Pero ahora, ¿no habrá un maestro o alguien que te diga cómo orientarte? Porque quiero pensar que si pasas cálculo, ya la carrera es tuya. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Yo creo que si puedes pagar unos cursos o tener a alguien que te diga cómo hacer los cálculos bien y que le entiendas mejor, a lo mejor te puede ver en la carrera. Bueno. Bueno, gracias. Bueno, bye, bye, bato. Bye. Antes de cuídaselo. Dice, bueno, Checheco y Rubi, soy José Fraín de Mileno Zapata, Morelos. Y me pregunta es, ¿qué más se puede hacer para superar a alguien con la que te clavaste mucho? Incluso ella me echa la triple y aún nada. Psicología, güey. No hay otra. Terapeutas. Sí, apenas. Dicen que lo más que te puedes tardar es seis meses. Sí, ¿verdad? Que ya los casos muy cabrones son de un año. Sí. Dicen los que hacen ese tipo de terapias. Ahora, también dicen que es de decisión. O sea, si tú te desmentalizas, sabes que... Sí, pero si eres débil y la chingada y te sigues jodiendo tú mismo, pues no. Solo no la vas a dejar. Dale un año, ¿verdad? Apenitas. Si está gacho. Si está gacho. Dice, bueno, Checheco y Rubi, soy Eduardo de Puebla, el de La Primera Llamada. Ya le puse saldo a mi celular, entonces, ¿qué hago? Le dejo ir. Me chingo a la casada. Pues, chingatela ya, güey. Dale, dale gas, pues ya qué. Sí, güey. Maestro Checo, soy Nueve Rosario, Baja California. Hace como un mes, mandé una idea de programa por correo y me dijeron que la tomarían en cuenta. Solo para saber, la leyeron y me mandaron a la Baby o simplemente no la tomaron en cuenta. Un abrazo y saludos al Rubi. Le estamos mejorando un poquito, pero sí la tomamos en cuenta, ¿eh? ¿Tú ya sabes cuál es? No. Ok. Bueno, Checo y Rubi, buenas noches. Saludos desde Colombia. Un saludo a todo el squad y por favor manden saludos a mi novia y a mí. Y soy Gustavo de Barranquilla, Colombia. Saludos a la novia de Gustavo. Vamos a llamar. Bueno, ¿quién habla? Hola, Colombia, cabrón. Bueno. Sí. Hola, soy Ricardo de la ciudad de Puebla. ¿Qué onda, Ricardo? Tengo una pregunta, miren, acabo de poner... Bueno, tengo una cuestión de una pastelería, me va más o menos, pero acabo de empezar como que a surtirle a otro señor que puso una pastelería, entonces también está yendo bien. Vende mejor que yo, entonces lo que estoy pensando hacer es mover la mía a un lugar más o menos similar, similar al lugar donde se puso él. Algo similar, por ejemplo, es que él se puso junto a otras dos pastelerías y se está compitiendo, donde yo estoy, estoy en un lugar como que alguna pastelería se encuentra de aquí a 15 minutos, por decir así. Entonces, no sé si moverme o buscar otro, un lugar, algo similar a él, donde hay competencia y donde probablemente venda yo más a lo que tengo ahorita. Así empezó Bimbo, güey. Sí, ¿verdad? Sí. Yo creo que no te pongas donde él porque le haces competencia y ya te va... No, pero no como él, sino un lugar parecido al de él, o sea, donde él tiene competencia, digo, de otras personas. Pues nada más si tienes que checar ahí los gastos, ¿no? Si, por ejemplo, pagas un local barato y te vas a ir a un lugar más caro, si te convendrá en la utilidad. ¿Sí me explicó? Sí. Si hoy pagas una cantidad, un número, 3 mil pesos mensuales por un local y te vas a ir a uno de 10 con los mismos precios, a lo mejor no te conviene. Tienes que checar primero... Tienes que checar primero hacia dónde vas a ir y aparte vas a empezar de cero. Yo te sugiero que no te cambies, es decir, que tengas tu sucursal ahí ahorita donde mismo y pongas otra y ya tienes 12 puntos de venta, ¿no? Sí, bueno, parece una idea eso de ponerlo en vez de moverme. Exacto. Bueno, sí, vamos a ir a eso. Ándale. Ándale, Ándale. Ahora, aparte, sabes que tu producto es chingón y es mejor que el del vato y por algo te está comprando. Con más razón, cabrón, ponlo ahí. Claro. Con eso, madre. Aunque te deje de comprar. Claro. Dice, soy mujer, muchas gracias. Dice, buenas noches, Checo Rubio. Se me peleé con mi novio, eso habíamos leído ya. Hola, Checo Rubio, soy Luis. Me consulta, es, hay una flaca que me lleva tres años de diferencia, tengo 22 y estoy en duda de entrarle. La verdad es muy simpática. Saludos desde Callao, Perú. Callao, Perú. Con un esquema diferente a México. Hoy Estados Unidos es el primer mundo. Entonces, si tienes chanza y tienes la oportunidad de quedarte en Texas, mejor quédate en Texas. No soy malinchista, pero sí el nivel educativo en Texas, en Estados Unidos, es mucho más alto. Y te va a caer una chamba. O sea, lo que le inviertas hoy en Texas, próximamente se te va a regresar en chamba, como dice mi querido. Sí, totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Necesitas ser muy bueno porque la gente voltea a verte. Bueno. ¿Qué ha habido? Este, Eduardo de Puebla. ¿Qué onda, Lalo? ¿En qué te podemos servir? Soy el de la primera llamada. Ok. Ah, mira, el del saldo. Así es, ya le puse a poner mis veinte. Chingón, cabrón. ¿Qué onda? A ver, ¿en qué nos quedamos? Pues nada, no es para decirles que muchas gracias por todo y pues creo que ya se está acabando el programa, pero de aquí a ocho días vuelvo a marcar. Hombre, aquí te esperamos, no te puedes. Pues mire, nada más para rectificar qué me aconsejan hacer. ¿Sí le tiro la onda a la que es casada o mejor le busco por otro lado? No te busques problemas, güey. Es que no son problemas porque al final de cuentas ella quiere dejar a su vato, pero me detengo un tanto porque ya tiene una hija. Primero que lo deje y luego ya platicas con ella. ¿Sería lo más conveniente? Yo creo. Nuevo. Bueno, lo voy a tomar en cuenta. Sopas, vato. Cuídate. Bye. Ya está. Dice, buenas noches, Checo. Tengo un amigo que ha ido a la frontera para obtener sus papeles. Ya lo han regresado varias veces por marihuana. Ya menos de un año sin fumar y va al gym. ¿Usted piensa que lo obtendrá esta vez? Se lo hace dejar la pasada. Marihuana, güey. O sea, por marihuana le dijeron bye. Sí, güey, sí, sí, sí. Y está haciendo ahorita todo lo posible. Pues que le siga, sí, ¿no? O sea, que siga en el gimnasio. No. No, es que dice que en el gimnasio que le siga dando el gym y a lo mejor en esta ocasión se le pone los papeles, ¿no? Ah, pues no es gripa, güey, eso. Bueno. Vámonos, Rubi. Presentaciones, mi querido Checo. Gracias. Sí, cómo no, muchas gracias. Vamos a estar este próximo viernes 13 de abril en Versus, en Saltillo. Voy a estar dando mi show ahí a la gente de Saltillo para que compre los dos con tiempo. Me acompañará Ana Tamés. Y el sábado 14 de abril estaremos en Restorán Bar Garcías, en Matamoros, con Paco Maya. Ya saben, viernes Saltillo, en Versus, y sábado 14 en Matamoros, en Restorán Bar Garcías. También va a estar el show de Cristian Mesa en Tijuana, también 14 de abril, en la antigua Bodega de Papel, y Capela Piano Bar, Guadalajara, Jalisco, 19 de abril, el show de Cristian Mesa. Y este jueves 12 de abril estará con M de Mame, aquí en Monterrey, en Comediantro, mi querido Rubi. Perfectísimo. Y redes sociales es arroba sergio.comajadorado en Twitter, en Facebook como sergiomejoradocomediante, y en Instagram como checomejorado. Muchas gracias. Ahora estaremos ahorita terminando la mesa, aquí en el Seven, chingándonos un hot dog, ahí si nos quieren acompañar, y de ahí ya nos vamos a dormir. Que tengan ustedes un excelente día, una excelente noche, y ahorita a las 9.30 arrancamos la mesa para que se queden con nosotros. Nosotros los dejamos con muy buena música y la mejor programación con Radio Squad, la radio independiente. Gracias a Tau en los controles, y a ustedes por escucharnos. Que tengan una excelente noche. Bye, bye. Hemos llegado al fin de esta sesión radiofónica de Sabiduría y Experiencia. Te esperamos el próximo lunes a las 20 horas, en otra emisión más de El Show de Don Medorio. El Show con Más Huevos. El Show con Más Huevos.